¿Qué tal amigos? Yo soy Armando Carros y el día de hoy les vamos a enseñar a cómo instalar un set de medio En esta ocasión lo vamos a instalar en poderosísimo Bento Aquí los tenemos, son unas bocinas Pioneer Es el medio y el agudo, el tweeter como algunos les dicen Vamos a instalarlo en los postes y en las puertas Esto es como tal, no traen crossover pero sí tienen su filtro El cual tiene que ir separado tanto el agudo como el medio Así que vamos a darle Estas bocinas son de la marca Pioneer Estas las compramos en Liverpool, nos costaron alrededor de $2,000 pesos mexicanos Lo interesante de estas bocinas es que ya traen una base, esta que se ve aquí Que le puede adaptar en muchos carros y al Bento le queda perfecta Entonces ya no necesitamos comprar alzas ni hacer inventos Con esta misma que trae original lo podemos hacer sin ningún problema Aquí tenemos los materiales que vamos a usar El set de medios, esto de aquí viene aparte Lo compramos es un insonorizador Este alrededor va alrededor de la bocina y este va por la parte de atrás Es para hacer un poquito de mejor acústica en el carro Eso es opcional pero nosotros se lo vamos a poner En herramientas, unas pinzas de corte Un desarmador con la punta TORC, la T30 Desarmador plano, unos cuantos hinchos Cinta de aislar, un piquito Una punta, una cromel o punta de broca Vamos a necesitar también una punta de cruz Una navaja de un solo filo Una broca de un cuarto puede ser No importa tanto la medida pero la de un cuarto nos funciona bien Y un taladro El primer paso es desarmar la puerta Vamos a desarmar plano Quitamos el embellecedor Con la punta T30 Quitamos tres tornillos Uno, dos y tres acá abajo Listo, quitando esos, quitamos las grafas Nos apoyamos con la rodilla en la puerta Y hacemos un poco de presión de la puerta plástica hacia nosotros Desconectamos este arnés Y ahora como tal la pasamos para adentro Y esta parte de aquí hay que levantarla de esta punta Bien, ahora vamos a desconectar esta parte de aquí Lo hacemos para atrás Y ya sale el chicote de la maneja Un poquito de aquí arriba Lo desconectamos también El botón de la cajuela El de los vidrios Y bueno, este tenemos el botoncito De las luces LED que le pusimos Y el otro Ahí ya sale todo Ahora lo que vamos a hacer Desconectamos la bocina Y como verán Esta tiene remaches Entonces lo que vamos a hacer Es romper los remaches con la broca De esta forma Ahí nos lo traemos Y así todos los demás Una vez que quitamos los cuatro remaches Con un desarmado plano Lo introducimos aquí Tiene una especie como de pegamento Y ahí ya sale la bocina Vean, este es el que les digo Que es como una gomita Pero bueno Ahí ya salió Lo que sigue es Quitar los remaches Estos de aquí Lo que podemos hacer Con unas pinzas mecánicas Aplastarlos Y hacer la expresión Para que salgan para adentro Vean aquí Las aplastamos Así como si fuera Un cuadrado Ahora con ayuda de un Desarmador Y las pinzas Las usamos de martillo Y listo Ahí sale Al igual con todos los demás Para que no estén ahí estorbando Aquí si se les va uno para adentro Les recomiendo sacarlo Porque si no Va a estar haciendo ruido Adentro de la puerta Bien, aquí tenemos la bocina Y como verán O sea Al ras De donde sienta Es muchísima la diferencia Entre la original Y la que vamos a poner Entonces Este imán El problema es que Cuando baja el vidrio Puede pegar Vean Aquí vamos a poner la bocina Hasta el fondo Y chequen Eso es lo que le falta De separación Se podría decir Para que no pegue en el vidrio Entonces La base que tiene La bocina Es más que suficiente Para que no pegue En el vidrio Vean Aquí lo ponemos Y sin ningún problema Este Podemos subir y bajar el vidrio Sin que rocen la parte De aquí atrás Entonces Con esta basecita Que trae Las bocinas Payoneer La podemos hacer Sin ningún problema Aquí como verán La base tiene Diferentes patitas Aditamentos Para diferentes carros Aquí lo que vamos a necesitar Más que nada Son los del centro Entonces Todas las del alrededor Se las podemos quitar Como verán Tiene una ranura Que es como Para romperlas fácilmente Chequen Simplemente Con unas pinzas Le damos Y ya sale Entonces Igual le damos A todos los aditamentos Que no vamos a necesitar Estas patitas Creo que también salen Todo esto también Porque simplemente Lo que queremos es Que haga la separación Entonces Aquí la podemos poner Ahorita marcamos Donde van a ir Los tornillos Fijamos la base Y ya sobre esta Fijamos la bocina Con ayuda de un desarmador Le hacemos los hoyos Donde vamos a quedar Los tornillos Porque vean Vienen como sellados Se podría decir Entonces es cuestión De hacer los hoyos Y la siguiente El siguiente paso Es presentarlo Vamos a ponerlos Más o menos aquí Y con un plumón Marcamos donde nos quedan Los cuatro puntos Para ahí poner Los tornillos Ahora con ayuda De un taladro Y para eso Es la punta de broca Vamos a hacer los hoyos Para facilitarnos El trabajo Las bocinas Incluyen estos tornillos De estos tenemos ocho Y de los otros pequeños Otros ocho También hay Este Grafas y rondanas Para si lo quieren hacer En alguna tabla O en alguna otra aplicación Pero en nuestro caso Vamos a usar estas dos Como extra Pueden ponerle Cinta doble En la parte de adentro O un poco de espuma Como esta Esto para aislar Un poco más el ruido No es obligatorio Pero es recomendable Vean Nos quedaría Más o menos así Esto va a ir Por la parte de adentro Para evitar que Se salga el sonido Por la parte de atrás Y que quede Un poquito más hermético Ahora vamos a poner Los tornillos Esto pues ya Le habíamos hecho Los hoyos En la parte de acá También Entonces Simplemente Es guiarlos Bien Ahora vamos a poner La otra parte Del insonorizador Esta La parte de a medias Va a ir Hasta La lámina de adentro Más o menos aquí Ahorita Limpiamos bien En la parte de adentro Para pegarla Este También ya revisamos Si no pega con el vidrio Para nada Entonces sin problema La podemos poner Retiramos Esta parte de atrás Y la idea Es que quede Más o menos Detrás de la bocina Entonces Tratan de centrarla Un poco Y ahí lo pega Bien Así más o menos Quedaría Y ya alejado Queda en la parte De adentro Bien Ahora vamos a Conectar los cables Aquí hay dos opciones Una Pueden Cortar el cable Y hacer el empalme O la otra Si quieren dejar El arnés original Para en un futuro No sé Si venden el carro Quieren poner Las bocinas originales Por cualquier cosa Pueden dejar el arnés También Aquí tenemos El cableado Que tienen las bocinas Este es para El medio Y esta parte de acá Es para el tweeter Como verán Les digo Este no tiene crossover Pero tiene Un filtro aquí También la bocina Tiene otro filtro Y el tweeter Tiene otro filtro Entonces es lo que Completa todo el set De medios En esta ocasión Como La bocina No va a quedar El agudo No va a quedar Dentro de la puerta Vamos a cortar Este cable Porque este Ahorita lo vamos a poner En la parte del poste Bien Aquí cortamos Estos cables Esto lo vamos a usar Más al rato Esto de aquí Tenemos que pasarlo Para la parte de adentro En esta parte de aquí En el empaque Si se fijan Hay como Un circulito Ahí es donde Le vamos a hacer Un hoyo Muy grande Y vamos a pasar El cableado por ahí Lo ideal es Pasarlo de adentro Para afuera Para que se haga El hoyo Lo menos grande posible Bien Aquí lo sacamos Esta parte Con que quede Un cierta holgura Para conectarlo Y de este lado Vamos a hacer La conexión Más o menos Vamos a hacer El empalme Aquí Entonces con eso Nos da El cableado suficiente Bien Para saber Cual es positivo Y negativo Estas bocinas Vean Aquí dice Negativo Y positivo Entonces tenemos Que el cable azul Es el positivo Y de este lado Los de Pioneer La terminal grande Es la positiva Entonces La que tiene La línea blanca Es el positivo Que va con el azul Bien Aproximadamente A unos 5 centímetros De la terminal Vamos a pelar el cable De ambos lados Más o menos Así Y ahora Vamos a Hacerle una Pequeña incisión En medio Con el piquito Estos cables Los enredamos Lo presentamos Aproximadamente Donde lo vayamos A poner Lo metemos En medio Y lo empalmamos Ahora ponemos Un poco De cinta negra Vale Ahora vamos a Fijar Nuestro arnés Con un cincho Más o menos A esta altura Para que no esté Haciendo ruido Vale Lo siguiente Es conectar La bocina Como tal Tenemos la terminal Grande Que es el positivo Y la terminal Pequeña Que es el negativo Y la bocina Se fijan Aquí ya tenemos Los hoyitos Y para eso Vamos a usar Los tornillos Pequeños Que tiene El set De medios Por último La última parte Del insonorizador Este va a quedar Al ras De la bocina Tapando todos Los tornillos Sin que quede Arriba De la suspensión De la bocina Simplemente A toda la circunferencia Muy importante Centrarlo Para que no vaya A quedar Arriba De la suspensión De la bocina Y en vez De Insonorizar Ruidos Va a quedar Generando ruidos Cada que se mueve La bocina Entonces una vez Que está bien Centrado Hacemos un poco De presión Y listo Esto para que sirve Para a la hora Que pongamos la tapa Haga un sello Entre la tapa De plástico Y la bocina Y quede completamente Sellado Toda nuestra bocinita Es hora de armar La puerta Y seguimos Con el tweeter Bien ahora Para conectar el tweeter Va a ir aquí En el poste Tenemos que pasar El cableado Por aquí a un lado Y conectarnos Más o menos Aquí adentro De donde llega El arnés De la puerta Así que vamos A quitar Esta tapita De aquí Ahora El cableado Que vamos a usar Está aquí Vean Este es el que sale De la puerta Aquí podemos hacer El pegue Pero igual Les recomiendo Para que se les haga Más fácil Quitar el arnés De acá Enfrente Con un desarmador Plano En la parte De aquí arriba Quítan primero El capuchón Y luego El conector morado Este Morado Y no más Naranja Y ya sale Ahora si El conector morado Este de aquí Tiene unas patitas En la parte de arriba Y la de abajo Nomás es un ganchito Entonces ya Chequenle por este lado Y aquí ya Sale el arnés ¿Vale? Los cables Son el mismo color Son estos gruesos Que tenemos El azul Y el blanco Con raya negra Aquí aplicamos La misma Hacemos una pequeña Incisión En ambos cables Con ayuda Del piquito Hacemos un hoyo en medio Pelamos los cables Aquí es exactamente El mismo código De colores El de la línea blanca Va con el azul Y el otro Va con el blanco Va A esto Si gustan Lo pueden encintar Desde aquí Y todo el cableado Si tienen cinta De la de tela Estaría mucho mejor A mi ya se me terminó Pero con cinta aislante Más que suficiente Y ahora si Conectamos este Primero es Que enganchen los de abajo Y ya luego Los seguritos de arriba Bien Bien y después Conectamos el arnés Aquí ponemos el seguro Y esta de capuchón Funciona igual Primero la parte de abajo Lo metemos Y luego el segurito de arriba Y con eso ya queda Perfectamente Bien sellado Ahora vamos a quitar este poste Con ayuda Un desarmador plano Tiene unas grapas Metálicas Ahorita les digo Exactamente donde Pero lo que hay que hacer Con el desarmador Es ayudarles A que salgan Y ya la parte de abajo Sale para arriba Vean Aquí están las tres grapas Que van En estos agujeros De aquí Ahora vamos a llevarnos Este poste Para hacerle la medida El hoyo Para la base del Twitter Detrás de la caja De las bocinas No se alcanza a notar Un poco a contraluz Vean Tenemos como Una parte punteada Que la podemos recortar Ya sea con una navaja O un cúter Y nos da la medida De la circunferencia Tanto de la bocina Como del Twitter Este por si lo quieren Poner en alguna tabla Lo cortan Y pues ya tienen La medida exacta O en nuestro caso Vamos a quitar El del Twitter Para ponerlo En el poste Aquí hacemos unos cortes Y listo Ya tenemos La parte de la circunferencia Para poder usar la base Aquí checamos la medida Y vean Queda perfecto Entonces Tiene también otro margen Este Pegadito Pero lo podemos hacer Es hacer un corte grande Lo que nos interesa Es lo de la parte de adentro Para que quede a la medida Vean Aquí ya lo cortamos Es un poco Amorfo Pero Lo que nos interesa Es la parte de adentro Para marcarla aquí Y poder hacer el hoyo De la base Una vez que ya tenemos El primer hoyo Para asegurarnos Que nos quede Lo más simétrico posible Ponemos una pieza Encima de la otra Y Lo marcamos Exactamente Donde quede el otro Ahora vamos a hacer el hoyo En esta parte Bien Este lo vamos a hacer Con un dremel Tenemos una Una fresa redonda Y con esta nos va a quedar Un poquito más estético Viene así Vean Ya quedó bien pegado Y ya no se mueve Ahora vamos a poner El tweeter Este va por la parte De adentro Igual Nos aseguramos Que quede Lo más derechito posible Esto por cuestión De estética Únicamente Pueden poner así O si gustan Poder así A mi no me agrada tanto Pero Así es como Debe de quedar Ahí si escucharon Ya hizo clic Y ahora si Ya lo podemos instalar Vale Una vez puesto El tweeter En su lugar Ponemos el poste Aquí están Las tres grapas Nos aseguramos Que queden bien guiadas En cada uno De sus orificios Y le damos unos golpecitos Algo fuerte Esto porque son Grapas metálicas Y requieren Un poco de fuerza Para entrar Pero vean nada más Ahí tenemos el tweeter Ya puesto Lo conectamos De este lado Y lo ensinchamos Ahora el cable Lo pasamos por aquí De este lado Hacemos la conexión Se fijan Es un cable más largo Que el otro Y lo ensinchamos Aquí en este plástico Uno en la parte de arriba Y otro más abajo Cortamos el excedente Y de este lado En la parte de abajo Lo que nos sobre Igual Lo hacemos rollito Y lo ensinchamos Junto con los demás cables Bien Ahora vamos a hacer Una prueba de sonido Entre el sistema De set de medios Pioneer Contra el Sistema original Vamos a dejar El celular aquí En el centro Y vamos a hacer El balance Hacia los lados Para que escuchen La diferencia Y aquí tenemos El resultado final Ahí están puestos Las bocinas Bueno Terminamos el video De hoy amigos La verdad Suena muy bien Se escucha más fuerte Pero más que fuerte Se escucha más clarito Todas las notas Las diferentes tipos De música Se escucha Mucho mucho mejor Yo soy Armando Carlos Y nos vemos En un próximo video Hasta luego ¡Gracias!